10 de la mañana en el Concello de Asneves y se desata la tensión. Un medio salón de plenos copado por los afectados por las preferentes y en el otro medio sillas vacías, las de los concejales del Partido Popular desconvocados por su regidor incluso antes de que éste suspendiera oficialmente la sesión. Llama a los concejales, los queremos aquí, que nos representan. La presión aumenta y los manifestantes le entregan todos sus teléfonos para que haga las llamadas. No tardan en sumarse a las críticas. La oposición, Bénega y PSOE, exigen la presencia al menos de los dos ediles con dedicación exclusiva. Representan soberanamente al pueblo de Asneves. Tienen que dar a cara... Ambos partidos se cambian de lado y dejan solo al regidor, que se niega una y otra vez a ceder ante la insistencia de sus vecinos. Le piden que abandone el partido si no hay solución para ellos. A nosa postura es de non por o cargo a disposición. Entendemos que iso non é a solución. Ahora realmente está en una situación realmente dramática, colocándose enfrente dos intereses da xente. El ambiente se caldea todavía más cuando los afectados descubren que uno de los concejales del PP está en la cafetería de al lado. Este se sube al coche para marcharse, pero a su camino sale José, que acaba cayéndose al suelo. La escena desata los nervios en Jeredil y los vecinos. Asesinato, me cajo una madre que me ha dado para ir. En total cuatro horas de enfrentamiento que terminan a las dos del mediodía, cuando el regidor, escoltado por la policía y la Guardia Civil, consigue abandonar el ayuntamiento. La policía secreta va a tener que sacarlo de ahí, es que no nos vamos a matar a nadie. Nos traicionan, nos abandonan, no somos cuatro personas. Es la segunda vez que suspenden el pleno y están dispuestos a seguir haciéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!